Mira, Tino, que mañana viene una cosa con los cientos píseros, todo el mundo puede ser de carne. A ver, ¿qué va eso? A ver, ¿qué es eso? ¡Entrevistaron! ¡Entrevistaron por asuntos de dinero! ¡Al rey del porno nació vida al barrio reportero! ¡Ayuda a un chino a limpiar su monedero! ¡Yo no quiero ni pensar cómo manqueaba nació el dinero! La gente dice que es de vergüenza que ese niñato sea analfabeto y no haya estudiado ni bachillerato. ¡Qué vergonzoso que no haya una carrera ni unas oposiciones! Si yo viviera ese mango y la está estudiando por los cojones. Te he cantado las cuarenta cada noche de reproches que llenamos tus mañanas. La vida que me pido vacaciones, ¡ay, qué fácil me lo pones! Solo tengo una semana, deja que dejarse por los carnavales. Porque en carnaval, como ya se sabe, todo vale, todo vale, todo vale. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ropito! ¡Vamos, ya! ¡Vengo! Tengo una H, una J y una N Voy a ver cómo hacer una palabra con lo que tiene No se me ocurre nadar con estas letras Voy a inventarte una palabra que algunas veces te las aceptas Me han dado cien puntos por escribir la palabra bingo Yo he puesto prestidigitador y me han dado cingo Ay, yo no creo que a mí me descalifiquen por jugar a palabrado Lo hicieron en el congreso y no se han cargado ningún diputado Me cantaron las cuarenta cada noche De reproche he llenado tus mañanas De la vida que te pido vacaciones Ay, qué fácil, pero por eso lo tengo una semana Deja que vengase por los carnavales Porque carnaval, como ya se sabe Todo vale, todo vale, todo vale El todo vale en el estribillo Referencias al juego de apalabrados del móvil Y a Enrique Laine que le dejamos ya